¡Hola amigos de YouTube! Les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Si bien sabemos que Sego Sin Getra y Lola Indigo andan bien cerquitas, tanto así que se puede notar que se están enamorando. Esto es por todas las fotos y la linda química que han demostrado en estos últimos días. Mientras tanto, sabemos que Lola y Tini son muy amigas y que mantienen varias colaboraciones musicales juntas. Mientras tanto, hasta hace poco Lola estuvo compartiendo un pequeño álbum de fotos a través de su cuenta de Instagram, donde en una le podíamos ver con Sego Sin Getra disfrutando de un lindo momento en la voz cute, a lo que pudimos notar que Tini fue una de las primeras en reaccionar a esta publicación dándole me gusta a la misma a través de Instagram. Miren ustedes, déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. ¿Creen ustedes que si es cierto, esta nueva relación de Sego Sin Getra y Lola Indigo, Tini está de acuerdo con la misma? De seguro sí, ya que sabemos que ella también ha empezado una nueva relación sentimental con Rodrigo de Pod. A pesar de las diferentes críticas que ha enfrentado por esta relación, ya que aseguran que ella fue quien interrumpió la relación que existía entre Pod y su ex esposa Camila Holmes. De igual modo, Camila ha dicho esto en reiteradas ocasiones. Mientras tanto, todo parece indicar que Sego Sin Getra está nuevamente sintiendo amor y se está enamorando de otra persona, en este caso de Lola Indigo. O más bien, quizás son muy buenos amigos y esta es una manera de expresar su amistad. Vayan ustedes a saber. Vamos a ver, como siempre decimos, más adelante que surge entre ellos. Déjenme sus comentarios al respecto, pero lo que sí es que los dos serían una muy bonita pareja. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Les invito a que se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones para que su YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.